El director de Desarrollo Urbano, Antonio Fuentes Malacat, asegura que el proyecto sobre la implementación de rejas en sectores de Celaya continuará en la siguiente administración, pues ya se tiene confirmado el proyecto en seis colonias, tales como Arboledas, La Misión y Praderas de la Hacienda. Pero está en proceso, porque está listos, listos de los de los mexicanos, listos buenos de tránsito, idealidad y misión municipales. No se quiere ir a ese proceso, ¿no? Entonces yo creo que ha habido buena respuesta por parte de la ciudadanía, pues ahora lo que ha ocurrido. A pesar del escepticismo por parte de los celayenses hacia este proyecto, afirma que en últimas fechas han dado buena respuesta y ya se encuentran participando con la recolección y entrega de documentos para cumplir el trámite. El proyecto de implementar maya en colonias y calles de Celaya busca garantizar la seguridad de los ciudadanos. Con este plan, el gobierno municipal intenta bajar el índice de atracos y robos a casa habitación en la ciudad. Esta disposición administrativa fue un logro de esta administración, que veníamos trabajando fuertemente, porque toda la gente venía cerrar por la cerrama. Ahorita ya hay un reglamento, ya hay un formio de cómo llevar a cabo el cierre de su coraje de su calle. El arquitecto Fuentes Malacat confía que la nueva administración continuará con estos proyectos de desarrollo urbano en tema de modernización en Celaya. Imágenes de Marina Plaza, Karen Cárdenas, Día Noticias. Cárdenas